Compañeros, compinches, camaradas, aliados, incondicionales, inseparables y únicos, o simplemente amigos. Este 20 de julio se festeja un año más de la amistad, un símbolo único de la felicidad y los buenos momentos. Alguno tiene más que otros, pero todos guardan en el corazón a una persona entrañable, que sin lazos sanguíneos es parte de una vida. Ella es Miriam, amiga de Susana Rueda. Amorosa, recálida, siempre responsable, es un poco más seria que yo por lo menos. Podemos hablar de cualquier cosa. Y los que la conocen ustedes, que ya saben, tan inteligente. Bueno, ella se enoja siempre porque se cayó en un viaje y a mí me dio tanta tentación, no la podía levantar y me ha quedado como que yo me burlaba, decía, se cayó, adivinen quién se cayó. Siempre me tomé el único remedio que nos quedaba descongestivo, confundida, y que en ese momento era necesario para todos. Es anfitrión en las reuniones y buen cocinero. Sus amigos le tienen gran afecto. Leo es el cumpa, y lo que él siempre le pone es esa cuota de espontaneidad y de estar junto al compañero en todo momento. Lo que lo grafica es una foto que pueden ver. Estábamos ahí en unas vacaciones en Villa Gesell. Fuimos a acampar y había un camping muy económico, pero quedaba a 25 cuadras de las plazas más importantes, donde estaban las chicas, y caminar esas 25 cuadras para Leo en la arena realmente fue para él una pretemporada, que me la compara siempre con las pretemporadas de los equipos de primera división, de esas tres semanas que tiene en la arena. Y me dijo siempre lo mismo, de que eso le sirvió a él para 10 años de caminata en la ciudad sin ningún tipo de problema aeróbico. Le quieren dar el premio al Amigo de Fierro. Leo, comparte gran parte de su tiempo con ellos y a pesar de no saber pescar, ellos lo quieren con todo el corazón. Lo llevamos a pescar por primera vez. Bueno, todos suponíamos que él alguna vez había pescado algo. Bueno, todo empezó cuando Guillermo le dice, bueno, fíjate si podés sacar algunas mojarras para encarnar para los dorados. Bueno, agarró un mojarrero y dejaba la boya afuera. Entonces pensé, pero qué pasa acá, que está con la boya afuera. Y decía que no picaba nada, claro, imposible que pique. A los 5 minutos ya me había clavado un anzuelo en la gorra, un anzuelo de dorado, un anzuelo bastante grande. Y finalmente termina clavándole un anzuelo al guía que llevábamos. Y el guía terminó con el anzuelo traspasado de lado a lado, lo tuvo que traspasar, cortarlo. Y bueno, fue algo bastante cómico que todavía no nos acordamos. Es algo muy normal que a la gente que se destaca en sus actividades le entreguen un Martín Fierro. Le quería entregar una estatuilla. Un poco haciendo honor a la gran amistad que tengo con él. Y bueno, la particularidad que tiene es que esta es única, no como un Martín Fierro, que lo tienen todos. Este es el amigo de Fierro y es para Satanás. A dúo recordaron anécdotas. Hace tiempo que se conocen. Cuando éramos chicos, vivíamos casa por medio, a Gustavo le habían regalado un traje de Batman. Entonces, Gustavo salió disfrazado de Batman. A mí no me quedaba otra, yo obviamente era Robin. Y bueno, íbamos a pelear con los vecinos del barrio. Lo gracioso es que todos se querían pelear con nosotros y siempre terminábamos. No terminábamos bien, porque siempre hacían cola para pegarnos. Y una noche, cuando estábamos por comer, él hacía el programa con el Bigote Acosta. Y el Bigote Acosta diciendo por radio, Gustavo Lorenzatti debe estar por llegar. Ya debe estar estacionando el auto. Y él estaba comiendo con nosotros. Y todos sabíamos que no iba ahí. Y el Bigote lo esperó. Se debe estar enterando ahora el Bigote. Todavía lo está esperando. Es el típico que tiene un millón de anécdotas para contar. Sus amigos así las relatan. En el viaje a Europa se iba a un solo vaquero y se bañaba. Con el vaquero lo lavaba, lo secaba en la estufa y al otro día seguía. Un día, como nos reuníamos nosotros los jueves en esa época, lo invito a ver si querían ellos que pudiera el Coco a comer a la casa de Rubén Barman. Lo invitamos a comer. Él hizo arroz con pollo, que es su especialidad. Se comió cuatro platos. Salió de la mesa, se sentó en un sillón de dos cuerpos y se quedó dormido. Se despertó. Y dijo, ¿y el postre? Comió el postre y se volvió a dormir. Entonces dije, te voy despedida. No puede integrar este grupo. Y otra anécdota que tengo, cuando yo estaba de gerente en el grupo Cristal, él hacía el programa Coco Online. Y teníamos un operador que era térmico. En verano se ponía en la campera de gym, lo prendía al aire. Entonces la primera hora del programa lo hacía en cuero, al aire. Y hablaba con el vicepresidente de la nación, en cuero. Eso es lo que quería decir. Ese es Coco López. Que haga algo, de ser posible, que no se levante más a las cinco y media de la mañana. Y que pida la cuenta en el restaurante a las once menos cuarto de la noche, porque es muy aburrido. El trabajo los unió, lo que arrancó como una relación laboral. Hoy es 100% afectiva. Pero un día estábamos grabando un especial de historias de la región en un campo. Y se le acercó un gran danés. El gran danés levantó la pata y lo regó a esta altura del cuerpo. Es una anécdota imborrable. Lástima que no haya un tape para mostrarlo. A Roberto lo hace un gran amigo, tener la maldad de los pequeños y la grandeza de los humildes. Es un buen día. Los amigos se cuentan dos veces. En las buenas, para saber cuántos son. Y en las malas, para saber cuántos quedan. Ellos quedaron en las dos opciones. ¡Feliz día! Muy buena producción. Muy buena. Muy buena producción. Aparte, totalmente en secreto, absolutamente. Nos enteramos aquí. Muy lindo. Sorpresa, sorpresa. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias a los amigos. Sobre todo, gracias a los amigos. Y un saludo muy especial para todos los amigos. Los nuestros, los tuyos y, por supuesto, como decimos siempre, todos los televidentes de Bien Temprano, que ya son amigos. Viste, cuando te ven por la calle te saludan como si fueras realmente un amigo de todas las mañanas. Por eso lo sentimos.